Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, que es el canal que se dedica a traerte noticias de Puerto Rico y algunas veces del mundo. Por aquí están todas mis redes sociales a las que te puedes suscribir y seguirme como Papelones Boricuas. Como siempre te digo, si te gusta este video, compártelo con familiares y amigos si te gusta. Bien, este video es una descarga que zumbó nuestro luchador preferido, Eliezer Molina. Y no lo digo porque a mí me gusta lo que hace Eliezer o porque yo sea partidario de Eliezer. No, yo lo digo porque es que se me parece un luchador y hoy le tiró a la Comay porque la Comay esta tarde dijo sobre él cosas que van a escuchar en este video de la descarga que hizo Eliezer Molina a la Comay. Que miren aquí, ahí está Eliezer Molina, el gallito, como yo le digo, ¿verdad? Porque se me parece a este luchador, el invader. Número uno, el gallito de San Lorenzo. Así que busque el popcorn porque esto yo lo edité. El video dura alrededor verdaderamente de 18 minutos, pero lo voy a poner aquí. Lo que yo entiendo, pues, la mejor tiraera de Eliezer Molina hacia Cobo Santa Rosa y voy a estar ríéndome porque es que a mí me encantan las tiraeras de Eliezer y toda la cuestión. Ya Eliezer es habitual en este canal sin el saberlo. Así que vamos a el video. Vamos allá. Y yo te tengo que apagar porque yo no me he sacrificado tanto y he estudiado tanto para que morones como usted, Cobo, estén desinformando a la gente, estén haciendo publicaciones falsas, falsas. Hoy usted acaba de decir un soberano disparate, usted acaba de decir una mentira bestial que me encantaría a mí. Ponga cuando yo lo dije, porque usted me está difamando y no me importa. Como siempre sale, porque usted es quien le ha destruido la vida a artistas puertorriqueños, a políticos puertorriqueños y a muchas personas que tratan de hacer el bien. Y como usted lo único que sabe hacer es decir estupideces, pues pone un idiota al frente con un micrófono porque es que es el bien idiota para sentarse con un tipo como usted que tiene problemas de identidad y que sus problemas los refleja vistiendo de mujer tras una muñeca porque no puede aceptar lo que su corazón le dicta. Y como ya no tiene a Julito para estar oliendo los capullos de Julito, entonces se dedica a tratar de difamar y destruir a las demás personas. Mire señor, con una te voy a acabar. Bueno, te pusiste a decir que con una te voy a acabar y esto se me parece nuevamente al Invader número uno. El gallito de San Lorenzo ya mismo el IESEL se va a coger, se va a vendar el puño por mi madre, como decía de Castrofón. Bueno, sigamos escuchando. Yo dije que allí esa gente en Rincón no tenían permisos y que ellos tienen todos los permisos al día. Y eres tan bruto que pones la firma del secretario de recursos naturales. Si tú tienes capacidad de entendimiento, que es normal, porque una persona como usted no la tiene, no la tiene, por eso es que siempre le da espacio a los mismos tontos, no tuvo la capacidad de entender lo que pasó. Yo le dije al pueblo de mi país que esa gente tenía un permiso, tenían permiso y que yo tengo la prueba del análisis técnico, del personal técnico de recursos naturales, donde dice que no se puede por algo que usted no entiende, Cobito, porque usted es medio morón. Morón, medio no, usted votó, usted votó el moróncímetro. Es más, usted tiene que haber ido a votar por Jiqui Rosselló en la contienda esta que hubo hace poco. Pero si lo tumbé una vez, con esta te voy a tumbar dos veces. Tú eres bravo, Cobito, sienta en tu programa mañana a Machalgo, a Walter Pierluisi y a Liesel Molina. Siéntalo. Usted. Dale Cobo, que dijo que lo sientes a los tres allí. Si usted es hombrecito. Siga por ahí, L.C. Siga por ahí, siga por ahí, porque esto está pescosa limpia. Escucha. Que traparse las pescosa. ¿Es bravo de verdad? Siéntelo. Que usted va a ver como un jíbaro del campo, que hace esto por amor, que no te tiene que pagar un centavo, los va a destruir a los tres, uno por uno. Y si pones al idiota con micrófono que tienes en el frente, a los cuatro me los limpio. Pero si tú te prestas para eso, usted es... A los cuatro me los limpio. Eliezer, ¿tú tienes guille de Charmin o algo así? Porque si estás de limpiar, pues eso es como que de limpia nalga, ¿verdad? Es tierra de monte que va directo al pozo muro, que termina en los vertederos. ¿Me entiendes, Cobito? Y la última vez te pusiste a gritar en tu programa que el debate de la gobernación iba a ser al otro día en los estudios de Mega TV, que me ibas a esperar allí, que me ibas a agarrar allí. Frente a todo el mundo me paré allí, pregunté por usted y usted estaba escondido como las cucarachas, buscando el seto. Porque usted no tiene los pantalones bien puestos. Usted simplemente dice las estupideces según quien le pague detrás de una muñeca, porque tampoco tienes el valor de utilizar tu rostro. Utilizas tu segunda identidad, la que te define a ti, la que te ha hecho gente, la que te ha dado dinero. Porque la tuya, otra, la que escondes, la falsa, con esa no has podido vivir. Ve, y te tuviste que esconder detrás de una muñeca. No sé si las pantijotes te están quedando muy apretadas, no sé qué está pasando contigo, si te falta oxígeno. No lo sé, no lo puedo entender. Pero cuando usted se refiere hacia mí, hágalo con la verdad. Y diga, mira, Aliezer Molina dijo que tenían permisos. Pero los permisos los tienen en un lugar donde no se puede construir por ley. Le voy a dar 45 minutos a ustedes, 45. Yo voy a coger 15, me van a vendar las manos, una me la van a vendar atrás y o me la van a tapar. ¿Qué les digo? El C3, el Invader número uno, que le van a vendar las manos. Le van a vendar las manos y ya mismo sale que... Hasta que me quede la última gota de sangre. Esta noche, en la cancha bajo techo de Cagua. Eliezer Molina contra la Comay. Y puede ser que contra cuatro y él y que se los limpia. Sigamos escuchando. Y como quiera me los voy a limpiar. Porque ninguno de ustedes tiene el conocimiento de lo que nosotros allí dijimos. Usted no sabe ni siquiera lo que es una servidumbre de salvamento. Usted no sabe lo que es la zona marítima terrestre. Usted no sabe lo que es un marullo. Usted lo único que sabe es cobrar según quien le pague. Y cuando yo critiqué los medios de desinformación de este país, por eso mismo es. Porque la voluntad de las publicaciones se debe a quien pague por la publicidad. Y un derecho humano universal, como es la comunicación, cuando está en poder, de manos, con intereses de capital privado, surgen estas cosas. Porque cada palabra tuya la voy a convertir en la propia herramienta de tu autodestrucción. Y si estás apagado, pues no hay ningún problema. Coordina la reunión con toditos y utilizamos mi plataforma. Que mi plataforma en Facebook mueve 5 y 6 veces lo que usted ha podido alcanzar vestido de mujer. Así que buenas noches, Cobo. La última vez, si mi pueblo me hubiese visto como yo abrí las puertas de Mega TV y empecé a llamarlo. ¿Dónde está Cobito? ¿Dónde está Cobito? No que él era suficientemente hombre para pararse aquí enfrente y recibirme a mí. Y entrevistarme y decirme todas las cosas que me iba a decir. Corriste. Corriste como un cobarde. Y yo creo que estoy aquí para terminar de acabar contigo. Así que, pruébame, Zamacuco. Que vas a ver por donde el grillo bota la manteca. No sé. Quizás con esto vas a sacar material para mañana porque estás apagado. Pero solamente has hecho una cosa buena en tu vida. Y ha sido sacar a... Al que tiene nombre boceador a Rocky The Kid. Porque ese tipo no sirve. Pero usted sirve menos. Por ahí vamos a escuchar a los que aplauden a Eliezer. Bueno, vamos a aplaudir a Eliezer. Por ahí. Gracias a Eliezer por dar otra descarga y crear contenido para todos nosotros. Así que, ¿qué piensas de lo que dijo Eliezer Molina en esta descarga a Cobo Santa Rosa? Déjenmelo en los comentarios porque ustedes son las juezas y jueces de este canal. Así que, nos vemos en el próximo video, familia. Bye.